¿Cómo se llama Chus y vengo de la empresa Ruta Espangea? Estamos especializados en turismo responsable y lo que hacemos es fundamentalmente viajes en bicicleta. Formamos parte de Sanas como una iniciativa en la que nosotros lo que intentamos es poder aprender cómo manejar todos estos conceptos del bien común y aplicarlos a nuestro trabajo diario. Nosotros consideramos que somos una empresa que desde el principio hemos trabajado criterios de sostenibilidad y de equidad, pero queremos sistematizarlo un poco más. Bueno, me parece que aporta varios elementos. Uno importante que es diferenciarse también de otro tipo de empresas, apostando por algo que por un lado tiene un componente filosófico, ético, pero también un componente de que se enmarca en una tendencia de un grupo grande de consumidores que están apostando por otra manera de hacer las cosas y también por otra manera de entender la economía. Y a mí me parece que el grupo de empresas que nos estamos juntando en Sanas es bastante representativo de muchas empresas de sectores distintos que pueden aprovechar esas sinergias para lograr unos objetivos empresariales, entre otro tipo de ellos. Nosotros hemos participado en alguna otra presentación y para nosotros nuestra expectativa sobre todo hoy es ver cómo poder aterrizar esos conceptos en herramientas que podamos utilizar. O sea, cómo aterrizar esos conceptos a un nivel más concreto que podamos aprovechar en nuestro día a día o cómo reconocer en nuestras acciones cotidianas si realmente estamos alineados con los objetivos.